Movilidad, sistema estratégico de transporte, son entre otros los retos que tiene Beatriz Sánchez Bolaño, ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, quien asumió la Secretaría de Tránsito de la Ciudad de Montería. Así lo expresó después de recibir con agrado la designación hecha por el alcalde de la ciudad, Carlos Ordos Goitia. Voy a aplicar mis conocimientos y experiencias para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en la ciudad de Montería. Y agradezco al alcalde Carlos Ordos Goitia por darme la oportunidad de ser parte del gobierno de la gente. Dentro de su experiencia se destaca su paso por la Dirección Nacional de Planeación, donde trabajó en la elaboración del Plan Nacional de Inversiones del Sector Transporte.